Bueno, en este momento estamos haciendo la revisión de un nevecon marca General Electric Fabricado en México Modelo GSM-F6PGX Este nevecon viene presentando una falla Donde aquí nos encontramos Un bloqueo total En la parte del evaporador Nosotros aquí estamos mirando el evaporador totalmente bloqueado De hielo La producción de escarcha Listo Lo que es en el lado del refrigerador No está pasando absolutamente nada de frío Vamos a mirar la temperatura actual en este momento La temperatura actual que este nevecon nos está mostrando en este momento Es de 42 grados Fahrenheit O lo que es el mismo equivalente a 5.5 grados centígrados Y en el lado del freezer Y en el lado del refrigerador estamos hablando de 69 grados Fahrenheit Que es el mismo equivalente a 20 grados centígrados O sea, las temperaturas que tenemos en este momento Son estas 42 Fahrenheit 69 grados Fahrenheit Y la temperatura que está graduada es de 0 grados y 37 grados O sea, obviamente la temperatura actual no nos va a coincidir con la temperatura que está graduada Listo Entonces ahorita nosotros ya previamente hemos hecho unos chequeos Vamos a hacer un autodiagnóstico Vamos a mirar como hacer un autodiagnóstico De lo que son los botones de subir temperatura y bajar Vamos a sostener los cuatro botones A la vez Lo primero que me dice en el manual Es que debe iluminarse la pantalla Después de iluminarse la pantalla Debo sostener por unos segundos Y hasta que me van a aparecer unos ceros allí O sea, en este momento me dice que ya entre al programa Listo Después de entrar al programa Yo me voy a encontrar Ojalá alcancen a percibir aquí en el libro Voy a tratar de mostrarles acá en el libro Lo que me aparece es la prueba 02 La prueba 03 La prueba 04 La prueba 06 Que es la que está aquí La prueba 07 La prueba 10 La prueba 11 La prueba 12 La prueba 13 La prueba 14 La prueba 15 La prueba 16 Y la prueba 17 ¿Cuál es una de las pruebas Que más me interesan a mí en este momento hacer? La primera La prueba 07 La prueba 07 Lo que yo voy a hacer es Probar cada uno de los sensores ¿Sí? La ventaja de las pruebas de los sensores Conforme al manual ¿Qué me está diciendo ellos? En el caso de este NBECON Maneja cuatro sensores Entonces me dice que si aparece una P Es que pasa Si aparece una O Es que presenta falla Si aparece una S Es en corto Los cinco voltios Y si aparece una B Es que está mal amplificada Entonces vamos a mirar La prueba de sensor Que es la 07 Ya se nos salió Por falta de tiempo Vamos a iluminar Vamos a sostener Y ahí ya entramos Entonces yo en este momento Voy a colocarme en la prueba 07 Y ahora voy a hundir cualquiera De estos botones No me interesa cual Regularmente manejo mucho El Quick Ice Y en la prueba 7 Me dice que El sensor 1 Pasa El sensor 2 Pasa El sensor 3 Pasa Y el sensor 4 También pasa O sea que por parte De los sensores Estamos bien Listo Hay que tener un dato en cuenta Esto me mide los sensores Si pero si un sensor Está desfasado Que posiblemente Es el daño Que estamos viendo En este MECON Entonces Lastimosamente Ese daño No me lo va a mostrar Me va a mostrar Básicamente Cuando el sensor Está abierto Está en corto Ahora Vamos a mirar La parte de la resistencia Si Si la parte de la resistencia Como está trabajando Yo necesito saber Si la resistencia Primero me está midiendo atrás En la parte De la tarjeta electrónica Y segundo Si me está mandando voltaje Entonces Voy a hacer una conexión Con un probador Que yo tengo Aquí está la tarjeta electrónica Entonces En la tarjeta electrónica Vamos a colocar iluminación Hay que tener en cuenta Que en este momento El cliente Nos dio el permiso Para revisar este MECON En el Instituto de Lavadora Y Refrigeración Del Sur Tenemos MECON Es Samsung Para enseñanza Pero este MECON General Electric Últimamente Nos ha salido bastante Entonces Debido a que no lo tenemos En el Instituto Pues pedimos Y hablamos con el cliente Y nos permitió Hacer estas pruebas acá Listo Entonces Para revisar la resistencia Si Ya revisé el plano Y me dice Que debo mirar En el J Aquí aparecen los conectores Lo que es Este que es el primero Que es acá Que es el J8 Este es el J9 Y este es el J11 Entonces me dice Que la resistencia Viene entre el J11 Aquí voy a colocar Un probador audible Que yo tengo Y entre el cable naranja Según el plano Ahí ya está Listo Esto es un probador audible Probador audible Es que es una Una chicharra Es un pito Que maneja 220 voltios Entonces Si la tarjeta Me está mandando Los 210 voltios A la resistencia Va a entrar a sonar A pitar Vamos a hacer la prueba Desde la tarjeta electrónica En este caso Aquí todavía estamos en la prueba 07 Y vamos otra vez con el manual Entonces si vamos a ver aquí Yo lo que voy a hacer es Entrar a descongelamiento En este caso la prueba es la 1-4 Entonces que hago yo Me ubico aquí en el 1 Y me ubico acá en el 4 Listo Ahí ya me dice que sea la prueba 1-4 Y es para mostrar el descongelamiento Para saber si la tarjeta electrónica Nos está mandando el voltaje Y obviamente Podemos desde esos mismos puntos Donde yo coloqué el probador Allí también puedo medir El homiaje de la resistencia Ya lo medimos Y está súper bien el homiaje Sin embargo Ahorita vamos a hacer la prueba Vamos a hacer la prueba de descongelamiento Ahí dentro oprimir Perfecto Yo creo que ellos te lo escuchan ¿Qué hizo en este momento el Nevecon? Me apagó compresor Y empezó lo que es A mostrar obviamente Que si la tarjeta está mandando El 110 voltios Los 110 voltios a la resistencia Esta prueba es muy buena Para podernos dar cuenta De ese detalle Si está trabajando o no está trabajando Ok Listo Aquí ya En ese caso Si yo necesito Cancelar El descongelamiento Lo que hago Es hundir este de acá Y ya con eso cancelo Si quisiera otra vez Volver a entrar al descongelamiento Obviamente oprimos Solamente una vez Esta es la prueba de 1.4 Y vuelve nuevamente A mandarme A mandarme 210 voltios Entonces es bueno Conocer un Nevecon Para podernos Nosotros digamos Ya saber Cómo manipular el display Vamos a salirnos Nuevamente ya Ya ahí cancelamos Ahora si el defrost ¿Listo? Perfecto Ahora vamos a mirar Desde esos mismos puntos de prueba El homiaje de la resistencia Recomiendo muchísimo Hacer unas pruebas Un probador O que el tester Sea con puntas finas Puntas finas Significa que no tenga Las puntas gruesas Originalmente del tester Vamos a colocar Aquí el homiaje Como ya no estamos Mandando los 110 voltios Desde la tarjeta En este momento Podemos mirar el homiaje ¿Si? Desde ese mismo punto Y nos vamos a dar cuenta De que nos está midiendo 95 ohmios ¿Listo? Ese homiaje Es el de la resistencia O sea que la resistencia Si como este Nevecon Hay que tener en cuenta Que tiene bimetálico ¿Si? El bimetálico En ese caso Nos dice en este momento Que está cerrado Y que la resistencia Está buena La resistencia La habían cambiado ¿Si? Y al cambiar la resistencia Esa era nueva Ya en este momento El problema Que estamos teniendo Es que vamos a medir Ahora si los sensores Los sensores Me dicen De que debo encontrarlos Aquí ya está el conector El J1 Que es donde encuentro Los sensores ¿Si? Aquí ya voy a encontrarme Lo que es el sensor Por ejemplo El del evaporador ¿Si? El de freezer Y los dos sensores De refrigerador Son cuatro sensores Que aparecen aquí Cada uno Con sus respectivos colores Entonces Para medir los sensores Vamos a colocar En posición de voltaje Vamos a buscar El común Que es este rojo Con raya blanca Y Sustenta Y entonces Aquí Vamos a medir El primer sensor ¿Listo? Y aquí me dice De que ese primer sensor Está en 1.3 voltios Bueno Aquí de todas maneras Habría que manejar La tabla Vamos a mirar ahorita A desconectarlo Y de acuerdo a eso Vamos a hacer la comparación Entonces Apúntamelo Yo no sé mejor Entonces El primer sensor Es el de 1.3 voltios El segundo sensor Vamos a hacer ahorita La comparación De ohmiaje El segundo sensor Me dice Que es de 1.5 voltios El tercer sensor Que ya son los de refrigerador Está en 2 voltios Y el cuarto sensor Perdón Los dos últimos Son los de freezer Y el último Está en 4.2 voltios Bueno En este momento Ese es el sensor Que precisamente Nos está Mostrando falla Ese sensor Debería estar Entre 1.5 Más o menos Perdón Entre 2.5 A 3.5 Más o menos Promedio O sea No debería estar Tan alto Ese es el sensor Que no nos está Permitiendo Ya revisamos Resistencia Ahí está bien Revisamos El amperaje De la resistencia Si vamos a mirar El amperaje De la resistencia No lo vamos a encontrar En muy buenas condiciones Voy a medir En este momento El amperaje Voy a mandar El defrost Vamos a mostrar Aquí en un momentico Desde aquí Yo puedo medir Vamos a mirar Porque tengo que organizar Para que la cámara Coja todo Si nos vamos a dar cuenta Aquí Voy a medir amperaje Lo puedes ver Ahí Alcanzas A mostrarlo El amperaje En este momento Lo encontramos En ceros Listo Vamos a tenerlo allí Quieto En un momentico En la cámara Para hacer El sistema De frost Y mirar A ver Que amperaje Nos está marcando La resistencia Listo Ahí en este momento Ya entré Si no No me permite ver Voy a colocarla Para este lado Para que nos deje ver Mejor Allí Estoy midiendo El amperaje En la línea azul Y el amperaje De la resistencia Es de 1.4 O sea La resistencia Está buena Bimetálico Está buena Como le hemos hablado Ahora Por ese lado Estamos bien Y el problema Y el problema Que vamos a tener Ya es con el sensor Entonces voy a entrar A desconectar El cableado de sensor Y vamos a mirar Los somiajes Ya después Vamos a Desarmar adentro En la desarmada Lo primero Es descongelar El nevecon Y vamos a mostrar Internamente A ver que es lo que pasa Un segundo Esto ya Voy a medir los sensores Recién En los orden Vamos a desconectar Que ya desconecté El nevecon Vamos a mirar Ahora si Los sensores Bueno El primer sensor Son los de Refrigerador Ese que nos está Mediendo ¿Cuánto era yo? 1.3 Voltios Nos está midiendo En este momento 5.9K ¿Listo? El segundo Voltaje El segundo Nos estaba dando 1.5 Voltios Y el homiaje Es de 6.9K El tercero El tercero Es de 2 Voltios Y el homiaje Que tenemos En este momento De él Es de 11.1K ¿Listo? De 11K Y el cuarto El cuarto El cuarto Que es de 4.2K Nos estaba Marcando 84 K 0.4K Ohmios Ese es el que tenemos En este momento La falla ¿Listo? Eso es un sensor Que no Que obviamente Su homiaje Está demasiado alto Este de acá 84K Ese es el homiaje Que tenemos ahí 83 Baja un poco ¿Listo? Ahí es donde tenemos La falla El problema En este momento Entonces Este conector Es el J1 Y acá En los cables Rojo con blanco Vamos a tener El empalme Donde todos los sensores Una línea Viene hacia acá Y la otra línea Por decir un ejemplo Vamos a coger uno solo Para que lo veamos Una línea Viene hacia este conector Y la otra línea Del sensor Viene aquí Donde está El común de todos Y este común de todos Viene en rojo y blanco O sea que yo puedo medir En cualquiera de estas dos puntas Y arrancar por este sensor Que tiene La demarcación O lo identifico Porque tiene una mancha verdecita De ahí sigue uno Que tiene la mancha negra Y de ahí sigue otro Que tiene la mancha azul Y el primero Que es uno Que el cuarto Perdón Que es uno Que es blanco Blanco solo ¿Listo? Pero esto a punto de referencia Siempre con ese de allí Ok Listo 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 Listo